Solo tíos que se comporten como tíos. Más per más. No tíos con pluma. No me van las locazas. Seguro que te has encontrado con alguna de estas frases en Grindr o las has escuchado entre tus amigos, en algún bar, en alguna discoteca... Es lo que se conoce como plumofobia. Es decir, discriminar a un hombre que tiene actitudes femeninas. Pero, ¿de dónde viene este rechazo? En parte, viene de la idea generalizada de que los hombres amanerados le damos una mala imagen al colectivo gay. Hay gente a la que no le gusta mi pluma porque piensa que parezco una mujer o que me comporto como una mujer. E incluso han llegado a pensar que mi pluma me hace un poco menos serio, parezco un poco más débil, no tengo tanta autoridad. Y esto, muchas veces, va acompañado por frases como ¡Mírala, es una marica loca! O ¡Qué pasiva! En lo que lo femenino adquiere una carga despectiva. Desde pequeños, siempre nos han dicho que un hombre tiene que comportarse como un hombre. Y en el momento en el que eso no ocurre así, nos reímos de él y le hacemos sentir vergüenza. Hemos aprendido que un hombre varonil es algo positivo. Y que un hombre femenino es algo negativo. Y eso también se ha trasladado al mundo gay. Últimamente estamos acostumbrados a ver cuerpos de gym, una estética deportiva y una actitud de tipo duro, tanto dentro como fuera de Grindr. Fiestas, discotecas y festivales promocionan esta imagen de gay macho e incluso en algunas de ellas no somos bienvenidas si no cumplimos con este requisito. Con esta masculinidad intentamos dejar claro que sí, somos gays y nos gustan los tíos, pero seguimos siendo hombres. No queremos que nadie piense que somos menos hombres porque nos gustan los hombres. Muchos pueden argumentar que, bueno, es que son gustos y no veo atractivo a un hombre con pluma. Cierto, son gustos, pero a veces hay que ver qué se esconde detrás de estos gustos. Si la pluma no nos gusta es porque la feminidad en un hombre nos causa rechazo. Y eso es algo que nos han enseñado. Y eso es la plumofobia. Cuando entramos a Grindr y escribimos negros no o chinos no, estamos siendo racistas. Y cuando escribimos no veo a la pluma o solo tíos que se comporten de forma normal, estamos siendo machistas y sexistas, ya que consideramos la feminidad en un hombre como algo inferior y como algo no deseable. Es muy curioso que algunos hombres homosexuales nos exijamos entre nosotros que nos comportemos como unos machos y que seamos unos hombres. Justo lo que nos pedían en el colegio antes de darnos un empujón y de llamarnos maricones. El acosado se ha convertido en acosador. Si por algo se caracteriza al colectivo LGTB+, es por romper las etiquetas y desafiar los roles de género. Gracias a la pluma hemos conseguido mucha visibilidad y hemos ganado muchos derechos que hoy tenemos. Ser masculino o ser femenino no tendría por qué condicionar nuestros sentimientos ni tampoco nuestro día a día, porque sin pluma no somos nada. Así que, ¡viva la pluma! ¡Viva la pluma!